El otro día se hizo publicar una situación que ha ocurrido en Colombia y que le está dando seguimiento de alguna manera porque todo lo que tiene que ver con Odebrecht en el continente pues uno se mantiene atentos y básicamente en el caso colombiano pues tengo como costumbre casi entrar todos los días a alguna revista especializada como Semana por ejemplo o a sus periódicos, el periódico El Tiempo de Colombia. Entonces en Colombia había un testigo clave en el caso de Odebrecht que es una persona que tenía muchos datos, había trabajado en una empresa que al parecer se vinculó y él pudo descubrir algunos manejos irregulares en Odebrecht antes de que se diera a conocer al mundo que Odebrecht era una empresa corrupta. Él en ese momento puso al tanto a un abogado, para entonces abogado de una de las empresas vinculadas a toda esa trama y grabó las conversaciones, cosa que parece el otro no sabía. Esa otra persona llegó a ser y es en este momento el fiscal general de Colombia. El fiscal general de Colombia decía que no conocía nada, que él se enteró ahora por la prensa de lo que pasaba en Odebrecht cuando llegó el escándalo y esa persona que era un abogado incluso pensaban imputarle. Él estaba en una situación de tal riesgo que entregó parte de las evidencias que tenía a varios periodistas y le dijo, miren, si yo me muero, revelen lo que le estoy dejando. Y le entregó audios, le entregó correos electrónicos, le entregó una serie de materiales que ponen en evidencia que efectivamente el fiscal general de Colombia estaba al tanto de lo que ocurría. El fiscal fallece y dicen que murió de forma natural, que murió de un infarto. Y hicieron todo el proceso para el sepelio y lo cremaron. Pero por mandato de la ley colombiana, cuando la persona fallece, toma muestras biológicas de esa persona. Su hijo llega de Barcelona para participar en las exequias, entra a la habitación donde su padre, a la oficina de su padre, se sienta en el escritorio de su padre y está con su esposa, un muchacho joven, se va a tomar un poco de agua de una botella que estaba abierta, una botella saborizada. Cuando se tomó el agua dijo, wow, esto es una inmundicia. Y trató de vomitar, pero no pudo. A los cuatro minutos murió. Entonces se descubrió que había muerto por cianuro. En Colombia están investigando cómo llegó el cianuro a ese escritorio. También investigaban cómo murió el papá. Y aunque ya la fiscalía, que a fin de cuentas, o el órgano que hacía el experticio médico, que se ha escrito a la fiscalía, donde está el fiscal que había sido denunciado, dijo que este señor falleció de forma natural, nadie le cree. Y utilizaron cianuro. Y entonces si usted pone la palabra cianuro en los últimos días, en cualquier red social usted se encuentra, que se encuentre ese caso con todo lo que implica esa historia. Quiere decir que Odebrecht tenía unos tentáculos muy fuertes, porque cuando se va a descubrir a gente que está vinculada a grandes casos de corrupción, puede darse incluso situaciones de esta naturaleza, hasta de muertes. Y un periodista dominicano, Germán Marta, escribía que en República Dominicana utilizan un arma más letal que el cianuro. Usted se podrá preguntar cuál es esa arma. Y él dice, el olvido. Bueno, de alguna manera aquí poco es lo que vamos a saber de Odebrecht. Cuando uno mira por todos lados lo que implican los casos de corrupción en República Dominicana y cómo terminan, se da cuenta que terminan pues muy mal. Estamos viendo por ejemplo los tucanos, donde desde el principio en el Congreso Nacional se denunció que habían prácticas corruptas y te están diciendo que un solo coronel, un solo coronel, fue capaz de ser una estructura, la cobró por el mismo y no hay nadie más responsable. ¿Cómo va a ser? Si a fin de cuentas esos fueron préstamos que se aprobaron en el Congreso. Y usted está viendo el caso de Odebrecht, donde la gente que menos dinero manejó es la que es más responsable. Y entonces queda todo libre. El principal testigo de Odebrecht en República Dominicana debería ser, por supuesto, Ángel Rondón, porque era el que hacía de intermediario entre la clase política, el gobierno y Odebrecht. Y bueno, él no ha dicho nada y en un momento determinado dijo, bueno, si me presionan los caballos se desbocan. O sea, si entran con mi familia o con lo que fuera, este caballo se desboca y todo el mundo sabe que tiene que manejarse suave con Ángel Rondón. De modo que, y ha dicho también que de Punta Catalina le debían y todo eso. Y eso se va a quedar probablemente muy por encimita. Pero cuando usted analiza, y yo sobre todo a la luz de los casos que estamos mirando, que son pequeños, usted se da cuenta que muchas de las estructuras están de alguna manera, se manifiesta la corrupción. Yo quiero poner este titular del periódico El Día, del día de hoy, que dice, mensura aprueba un deslinde con la firma de Piqui Lora 15 años después de morir. O sea, no hay límites. No hay límites. El Consejo del Poder Judicial está investigando las irregularidades en la jurisdicción inmobiliaria. Hay 19 personas suspendidas de la dirección de mensura catastral. Entonces, cuando usted ve la nota, dice que las anomalías en la jurisdicción inmobiliaria son tan diversas que incluyen citación en el aire de personas con años de fallecidas. Y recuerdan a Carmen Lora Iglesia Piqui, fallecida en 1999, pero que aparece firmando un acto, un aviso de deslinde del 20 de junio del 2014, siendo notificado por un algo así, oigan esto, de Samaná, el 8 de enero del 2015, 15 años después de muerta. La rúbrica estampada en el aviso de mensura para deslinde, dice Carmen Lora, pero con una firma diferente a la que utilizaba Piqui Lora mientras vivía. Ese mismo año, los descendientes de Piqui Lora advirtieron de las acciones irregulares y los que habían hecho el deslinde con notificación en el aire y firma falsificada desistieron de la acción y así lo notificaron mediante acto de algo así. Sin embargo, en 2017, la Dirección Regional del Nordeste de Mensura Catastral finalmente aprobó el procedimiento mediante un nuevo proceso abierto gracias a un nuevo reglamento que permite aprobar sin audiencia en el que fue ignorada la existencia de colindantes, según le explicaron. Yo he invitado a Laura en algún momento de esta semana, Laura Costa, que es hija de Piqui Lora, pero además tenían la posibilidad, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de Laura, que maneja este tipo de temas, aún en los casos más evidentes de ponerse en evidencia lo que ha ocurrido en esa jurisdicción. Y usted se ha preguntado, usted se puede preguntar, lo que pasa con las tierras, recibo cantidad de denuncias, lo que pasa es que es tan difícil todo el tema de la seguridad jurídica que en materia de tierras, y güey, toda la zona turística, el mismo caso de Samana, recientemente, hace dos semanas, estaba conversando con un señor a quien le mataron su madre por un asunto de tierra para quedarse con unas tierras y no hay manera de que se haga justicia en la muerte de su mamá, que fue una persona que salió de este país y compró una tierra. Gente que de buena fe va y compra un pedazo de tierra y piensa que está bien y aparecen todas estas mafias, las mafias de la tierra. Yo creo que es momento de que el Poder Judicial determine lo que está pasando ahí. Eso nada más es un puntito. Esos 19 probablemente sean la punta de los autores materiales últimos de un sistema mafioso en el país con este tipo de tierras. Y entonces, hablando de corrupción, usted puede entrar en el periódico Diario Libre de hoy y encontrar lo que dice de Osiris Guzmán. Osiris Guzmán que dirigió la Federación Dominicana de Fútbol y que fue suspendido recientemente por la FIFA en República Dominicana. ¿Qué nos dice en el día de hoy de Osiris Guzmán? Bueno, el periódico Diario Libre trae la información de que Osiris Guzmán obtuvo miles de dólares por reventa de las entradas de los mundiales. Fue 19 años y medio presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. Supuestamente eso era título honorífico, pero tuvo conflictos de intereses que terminaron en lucrativos negocios. 13 meses es la investigación de la FIFA. En agosto pasado ustedes recuerdan que terminó y que dieron que está suspendido prácticamente de por vida. Y encontró una serie de transacciones hechas por Guzmán que violaron el código de ética del órgano rector de fútbol y de ahí su expulsión por 10 años de toda actividad ligada al fútbol. La Cámara Contenciosa de la FIFA emitió el 11 de octubre una decisión en un informe de 51 páginas. Lo que publica hoy día Diario Libre está sustentado en ese informe cuando lo verifica. Hay irregularidades que van desde la reventa de entradas hasta alteración de precios en compra de utilería incluyendo el nepotismo, sobornos, alteración de firmas y documentos y cobros no justificados. Para la Copa del Mundo del año 2014 en Brasil Guzmán aprovechó su condición de miembro del Comité Permanente de la FIFA para ordenar la compra de 385 entradas 79 de esas entradas a su propio nombre y 309 fueron asignadas a la FEDO Fútbol sin la aprobación del Comité Ejecutivo pero utilizando su hoja timbrada y firmada por Félix Ledesma a la sazón el segundo presidente de la entidad y actual director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol El pago por esas entradas fue de 85.945 dólares y Guzmán vendió esas boletas a una empresa canadiense que organiza paquetes turísticos para eventos deportivos por un valor de 193.473 dólares entonces la reventa de la entrada es una práctica claramente prohibida por la FIFA la empresa de la Federación Internacional de Fútbol la Cámara Investigadora concluye que el señor Guzmán recibió por ese concepto una ganancia ilegítima de al menos 107.528 dólares por la reventa de entrada de la Copa Mundial 2014 de la FIFA dice el punto 21 del informe luego en el 48 redujo la ganancia neta de Guzmán a 78.000 dólares que fue el monto que se depositó en su cuenta personal y así va dando detalles del tipo de reventa y ese tigraje que usan que se usa aquí pero que cuando se sentó frente a tres funcionarios de la FIFA que eran los responsables de la investigación un griego una colombiana un estadounidense no creyeron en las razones que se argumentó entonces usted se pregunta esos niveles de corrupción solo así porque es un órgano internacional porque yo me he puesto a buscar y aquí se hicieron cantidades de reportajes y en cierto modo de advertencia de que algo no andaba bien aquí de forma local hoy una información y estoy pasando otro tema una información que nos está publicando es la cantidad de personas que fallece por accidentes de tránsito en República Dominicana yo quiero mostrarles a ustedes imágenes de algunos tipos de accidentes que ocurren en el país por la imprudencia de la gente lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ir a la pausa y vamos a estar regresando de una vez si usted es muy sensible lo que tenemos son imágenes captadas por el 911 imágenes que fueron utilizadas por la presidencia de la república para una campaña de concientización de la gente pero los que estamos en la calle cada día sabemos que esas mismas imprudencias se registran cada día cada día y hoy nos comunican que en República Dominicana unas 7 personas fallecen cada día en accidentes de tránsito